El Ayuntamiento de Orihuela fomenta un plan integral para incrementar el reciclado de vidrio en verano. El Concejal de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, Damaso Aparicio, ha presentado este lunes el Plan Integral de Reciclaje de Vidrio en Verano que se llevará a cabo especialmente en la costa de Orihuela con la finalidad de aumentar el reciclaje en la época del año donde la población y el consumo aumenta considerablemente. Así la Concejalía se suma a este Plan Integral de Ecoembes bajo la campaña Toma Nota Recicla Vidrio en la que participarán más de 90 bares y restaurantes de Orihuela Costa a los que se les entregarán más de 25 cubos adaptados para facilitarles la labor del reciclaje. También se instalarán nuevos puntos de reciclado que se sumarán a los ya existentes vinilados con motivos veraniegos para captar la atención de los residentes y turistas. Y es que según los datos de Ecoembes, durante el periodo estival se recicla aproximadamente el 30% de total de residuos de envases de vidrio de todo el año por lo que es necesario contar con la colaboración del sector hostelero el cual genera casi el 50% de los residuos de envases de vidrio. Según los últimos datos disponibles, cada Oriolano recicló en el pasado año 2016 una media de 26,9 kilos de vidrio quedando por encima de la media regional de 16,5 kilos por habitante ya que la cifra total fue de 2.164.590 kilos. Respecto a la tasa de contenerización, Orihuela se sitúa con una media de 133 habitantes por contenedor contando en la actualidad con un total de 606 iglúes para los residuos de envases de vidrio instalados en el municipio. Por otra parte, los establecimientos hosteleros que participen en esta campaña podrán ganar una clase magistral con el chef Ángel León embajador de esta iniciativa y galardonado con dos estrellas Michelin.